Emocionante jornada final en el Campeonato de Madrid Masculino de Pichampat, que durante dos jornadas se ha celebrado en Green Paddock y que ha terminado con la victoria de Juan Ortín. A pesar de partir en un complicado empate en la tercera plaza de la clasificación a cuatro golpes del líder, Ortín supo aprovechar las oportunidades que le iba dejando Emilio Sánchez, hasta ahora líder, a quien la ausencia de Berdis en su tarjeta le alejaban del título al tiempo que aumentaba la emoción. Finalmente la victoria sería la recompensa a la paciencia de Ortín, que jugó sus bazas golpe a golpe. Este campo de Green Paddock te ha sorprendido, es un campo muy técnico, ¿no? Es muy complicado, no te perdona cualquier fallo. Yo diría que hoy en todo el día he fallado un Green. Y así todo, que te vas con Bobby y no te enteras. Es lo difícil que tienes. Yo he jugado muy bien. He fallado un Green, pero es muy difícil. Cuando uno juega torneos de estos, pues con gente como Ardavín, como Monjo, como Villabona… Supongo que plantearse el título es complicado, pero ¿tú en algún momento te has visto ganador? No, nunca. Yo no, vamos, no se me ocurre. Cuando haya acabado que me han dicho… Pues será que los otros dices, sí, sí, nada, nada. Se han venido arriba, se han subido 4, 5, 6… Bueno, pues nada. Me ha sorprendido yo. Pero bueno, yo he tratado de hacerla al menos posible. Esa es la verdad. Bueno, pues ahora con el título de campeón de Madrid, el pasaporte a ese campeonato de España… ¿Ya pensamos en ser campeones también nacionales? Bueno, yo siempre voy, yo siempre al juego… Intento hacer lo mejor posible, pero bueno… La verdad es que me divierto. Es lo más importante del gol, creo yo. Tras el nuevo campeón, con un total de 107 golpes, se posicionaba Iván Carles, que lograba remontar desde la séptima posición. La tercera plaza fue a parar a manos de un jovencísimo Alberto Jiménez, a quien le tocaba compartir podio con José Ramón Balcones. En cuanto a la clasificación Handicap, el local José María Velda hizo gala de su condición con dos tarjetas de 51 golpes netos, superando en cuatro a Ignacio Yorca, segundo clasificado tras firmar tarjetas de 52 y 54 golpes. Gracias por ver el video. 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 Gracias.